En otra información, la Coalición de Abogados por la Institucionalidad, que agrupa a la Asociación de Abogados Evangélicos y la Asociación de Abogados de la Región Sur, anunció su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Leonel Fernández. César Alcántara expresó que los destinos del país deben estar en manos experimentadas. Estamos haciendo un llamado a todos los profesionales del derecho, a los estudiantes, a las amas de casa, al pueblo trabajador, a las bases peledeístas, a que el 6 de octubre apoyen al presidente del Partido de la Liberación Dominicana por ser la única garantía que tiene ese partido de triunfo, de ganar en el 20 y preservar la unidad y la permanencia en el tiempo de un instrumento como es el Partido de la Liberación Dominicana. Dijo que los intereses de la nación estarían en peligro si se ponen manos improvisadas.